Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodolfo Peales, todas las buenas miras para cada uno de ustedes, me voy a dejar este video con un pequeño resumen de lo que fue la preselección de la Praga Pro categoría abierta, pudimos meter algo también de la categoría de 200 libras y el Clásic Physique, solo vamos a hablar de los principales competidores para que no se haga tan largo el video, ya cuando venga la final, bueno daré mi punto de vista sobre lo que es el ganador y todos los puestos, aquí estamos la cuenta de Rubiel Mosquera, bueno el hombre se metió, amigos, en el top 4, es muy querido Rubiel, aquí este amigo Sarsev diciendo congratulations, what a prodigy, you made a statement, le digo si no hay que respondieron aquí, no hay que respondieron, lo cierto es eso, parece mentira, a pesar de que Rubiel Mosquera sea colombiano, sea hispano, bueno, dice, recuerdo yo Gustavo Badell decía, el hispano es el único que le da una apuñalada a otro hispano, cuando se está hablando en esto del culturismo, más crítica recibe el hispano, los mismos hispanos que cualquier otra parte, que para descanse Gustavo Badell, buenísimo, yo no sé que puesto pueda quedar nuestro amigo Rubiel, lo cierto es que, a mí yo creo que Rubiel tiene las piernas más grandes en este momento del culturismo, yo no sé si Big Rami, habría que verlo a los dos juntos, amigo, y me dice eso, lo que pasa es que, así a simple agua es complicado saber, ese es el problema cuando se tiene unas piernas extremadamente grandes para poder cortarlas, no es nada fácil, pero el chico ahí está metido, Nathan Basha, de aquí al lado, Nathan ya no está pegando a ninguna, recuerden que tanto que habla él, los jueces terminan de una u otra manera, buscando cualquier excusa para no colocarlo en primera posición, eso es así amigos, ahora estuve viendo lo que fue lo de la categoría 212 libras, el juez Tyler Mannion, hablando de los resultados, porque le había ganado Kill Person a Sean Clarida, Sean nada más ganó 3 poses, Kill Person 5, yo voy a decir algún video hablando al respecto de esa situación, pero es impresionante porque, amigos, ahora todo es el V-Taper en la forma del fake, podemos observar que en ciertas poses, aunque ustedes no lo crean Rubiel se ve mejor, acondicionado que ayer, su debut Pro es hoy, ayer apenas consiguió su carnet de Pro, es cierto que este chico estaba en la Elite Pro, pero yo he visto varias personas que han estado en la Elite Pro y hacen el cambio, no tan notorio como, recuerden que Criso era el mejor en la Elite Pro, amigos por muchos años dominó, cuando hablamos de Rubiel, no estamos hablando de un culturista que ha dominado en la Elite Pro, verlo ahí es algo bien bonito vamos a ver qué es lo que ocurre, lo cierto es que si usted está acá en la cuenta, Rubiel puede estar en el Winter Olimpia el próximo año amigos, competidores de alto nivel así, no hay en la categoría abierta muchos, quiere decir que si él busca una competencia donde no haya un top 8, un top 9 un top 10, va a ser muy fácil para él clasificar, no se trata de buscarlo fácil estamos hablando de lo que es ser sincero, porque mientras esté Samson Dauda, esté Andrew Jack, también Brandon Corey, Heidi Chopin o también Derek Lundford cómo hacer Rubiel para meterse en una de esas competencias evidentemente nombramos personas que ya están clasificadas en el Winter Olimpia pero ustedes saben que en el caso de Samson Dauda está clasificada al Winter Olimpia y bueno, no la única persona que yo nombré ahorita que no está clasificada al Winter Olimpia es Andrew Jack pero del resto recuerden que está de por qué ha clasificado Brandon Corey está también clasificado Heidi Chopin y nuestro amigo Derek Lundford entonces, eso es a lo que me refiero ahí están viendo a nuestro amigo Samson ya clasificado y sin embargo está compitiendo vamos entonces a pasar para ver el clasific para no hacer tan largo el video y después con la final daremos los puntos de vista de ello estamos aquí con el videógrafo y fotógrafo de ese evento oye, ¿cómo se llama él? alguien es un hombre con caligrafía Palmer no se entiende bien Culver puede ser que sea Victor Culver posiblemente amigo debería haberlo escrito aquí abajo pero no está como Freddy Cruz no, es Freddy Cruz está abajo Freddy Cruz y listo vamos entonces a pasar a ver lo que es el clásico voy a ponerle nada más a las dos personas que están peleando por ese primer lugar Kalecinski dice nuestro amigo el fotógrafo que esta es la ovación la de Kalecinski es la más grande ovación que se ha recibido en lo que fue el evento ningún otro culturista fue ovacionado tanto como nuestro amigo Kalecinski yo reposte este video en mi cuenta hay gente diciendo que el chico está sobrevalorado voy a recapitular lo que hizo el chico los brazos la densidad de la espalda la amplitud no es muy buena pero tiene tremendo condicionamiento amigos sigue teniendo una bonita figura porque tiene buenas piernas tiene una muy buena pantorrilla observen los cortes de las piernas no le voy a decir que son las mejores piernas de el Kalecinski porque esto es una cuestión de gusto pero si me gustaría decir que son una de las mejores piernas en el Kalecinski las pantorrillas son brutales que lástima que los brazos que no les crecen amigos no sé si él está cerca de lo que es el límite de peso corporal pero igualito amigos eso no va ahora si ya no le han crecido hasta esta altura eso no va a crecer así por así vamos a entusias pasar aquí este video para ver al que podría estar peleando el primer lugar con él no creo porque me dice no creo y termina este hombre ganando nada no creo que vaya a ganar honestamente pero porque Kalecinski viene a ganar una competencia viene a ser top 3 en el Interlo Olimpia se sigue viendo en buena forma física ahí tienen el problema de Dabur no quiere aprender a posar amigos posa muy extraño y su estructura a pesar de que mejoró creo que quedó en el sexto lugar si no me equivoco a pesar de que mejoró todas esas posiciones en comparación al año pasado yo no sé si los jueces se la puedan dar a Dabur lo dudo y ahí se está enredando él siempre tiene problemas para posar vamos entonces a pasarle la página aquí para hablar de la categoría de 112 libras pudiésemos estar viendo únicamente el único video que ha bajado de los competidores de la categoría de 112 libras con esto no quiero decir que él vaya a ganar pudiese estar ganando porque viene de ganar nuestro amigo aquí Ahmad Askanani de el Camel Crew un chico de mi casilla comentario dice oye todos estos chicos de la categoría de 112 libras son barrigones los que se montaron aquí pudiese estar algo barrigón pudiese estar algo borrado su zona media los jueces quieren ver eso cuando les conviene en el caso ya yo les dije no sé si lo comenté en el caso de de nuestro amigo Sean Clarida y Kill Perso el juez se enfocó demasiado amigos en lo que fue la zona media de Sean Clarida que no la podía controlar que estaba muy barrigón que el año pasado no estaba así que los últimos dos años lo había visto mucho mejor él no necesita tanto tamaño para ganar que otra cosa digo oye yo lo veo algo borrado aquí a nuestro amigo los glúteos también no sé posiblemente no gane posiblemente sí vamos un momentico a la cuenta de Bodybuilders Without Borders para que puedan ver lo que es la foto del top 3 o top 4 en la categoría de 111 libras entonces como les venía comentando lo del juez hablando de por qué se tomó la decisión dónde está aquí por qué se tomó la decisión de que ganara Kill habló del V-Taper la forma en B y habló sobre en el caso de Sean que no podía controlar el abdomen parece que en el feedback Sean dijo que él estaba buscando más tamaño muscular para ser más competitivo el juez le dijo que eso no hace falta que él simplemente tiene que venir como ha venido en años anteriores pudiese hasta recuperar el título según el juez aquí tienen esta imagen del top 3 Azcanani Luis García y Zagarella no sé pudiese estar ganando Zagarella pudiese estar ganando Luis pudiese estar ganando Azcanani recuerden que Azcanani está clasificado podría ponerlo a perder vamos a ver qué es lo que ocurre lo cierto que este es el top 3 de la categoría de 112 libras bueno amigos esto fue todo por esta preselección ahora vengo con la final se despide como siempre Rodros Pedales con la señal de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego a a Gracias por ver el video.